Bendito Dios que hoy ha sido una tarde calurosa, porque eso a mí me pone de buenas y me pone activa para hacer muchas cosas, sobre todo para levantarme, este, lavar trastes y eso. Ay, es que está haciendo mucho calor, mucho sol. Y bueno, ahorita vamos a comer papaya y voy a hacer agua de melón para la cena. Nos vamos a poner a ver un ratito la tele para celebrar que ya se acabaron por fin las tareas escolares por dos semanitas. Ya por fin semana de vacaciones. Y bueno, aunque no vamos a ir a ninguna parte, bueno, pues sí es una tranquilidad que los niños ya puedan disfrutar como que sus mañanas. Y bueno, yo voy a aprovechar estos días para acomodar, guardar mi ropa que ya no me queda, que es mucha. Y voy a acomodar la ropa que me regaló mi hermana. Esa la voy a colgar, la voy a organizar. Y pues sí, eso es lo que voy a hacer. Actualmente estoy embarazada y trato de comer lo más que pueda de frutas y verduras. La roción de papaya es la más chiquita, es la de vidrio. Y la otra es la de mis hijos que se van a compartir entre ellos tres. Así quedó nuestra agua de melón. La vamos a poner aquí en esta jarrita. Porque con un melón... Sí, me aguantan las dos jarras. Ahí están las dos jarritas de... Compré yo un melón chico y esta jarras es de dos litros y esa es de una. Entonces nos rinde muy bien. Ya me vine un ratito a cambiar, a ponerme unas calcetas. Y bueno, voy a preparar ahorita la cena. Dejé a los niños salir ahorita en la bicicleta y con los patines. Mariel está jugando a las muñequitas. Y eso me da tiempo de preparar la cena. Para la cena voy a estar preparando unas tortitas de papa con coliflor lampreada, ensalada de lechuga y espagueti en salsa de chipotle. Para esta receta voy a estar utilizando cuatro papas medianas. También voy a estar utilizando cebolla picada, cilantro picado, zanahoria rallada, una latita de atún, un huevo, pan molido, sal y pimienta al gusto. Es una receta muy rica y muy económica. Estas rociones se acopletan bien para seis personas. ¡Gracias! 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 Voy a agregar un huevo, voy a agregar un poquito más de sal porque sí le falta y le voy a agregar la pimienta. ¡Gracias! 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 Ya nos quedó nuestra mezcla, por fin. Ahorita voy a hacer las bolitas. Debe de quedar un poco, no tan aguadita para que se formen bien y no se deformen a la hora que las friamos. Gracias. Así está quedando un espagueti, solamente le agregué crema de la norteñita y tres chipotles de estos para que le diera el sabor. Voy a rectificar de sal y nada más, miren esta es la que yo estoy utilizando y esta es la crema de la norteñita y solamente voy a chequear ahorita que voy a seguir revolviendo con estas pinzas. La verdad es que queda muy cremosito y pues no pica tanto para los niños. Y por este lado así quedaron las poliflores lampreadas. Voy a hacer también una ensalada de lechuga y tomate y pues esta sería nuestra comida. También lo voy a acompañar con un aderezo de mayonesa y chipotle, el espagueti y la ensalada de lechuga. Miren como va la pancita. Ya se me botó el ombligo. Y se me está marcando la línea aquí, esta línea oscura. Pero sí, está bien grande. Bueno, ya me vine aquí a la banquita en lo que los niños están en los jueguitos porque no puedo estar atrás de ellos, tienen demasiada energía y yo me agito bien rápido, me vine a tomar mi botella de agua. Está bien agradable aquí, son creo que las 6, hoy nos va a tocar cenar un poquito más tarde, pero pues para que los niños se relajen porque ya están de vacaciones, por fin. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Llegando del parque nos metimos a bañar y después cenamos. Estuvimos viendo la tele y jugamos un ratito. Y bueno. Te toca. ¿Blanca Nieves o Ariel? 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 ¡Ariel otra vez! ¡Ariel otra vez! Ok, me toca a mí. La Bella. Me tocó a la Bella. Vamos a escapar. Un pan. ¿Blanca Nieves o Ariel? Má. ¿Blanca Nieves o Ariel? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuidando mi alimentación. Y utilizo avena instantánea, una rajita de canela y azúcar al gusto y leche. Voy a poner a hervir medio litro de agua con la canela. Cuando esto ira voy a agregar la avena. Voy a estar mezclando constantemente para que la avena quede suavecita. Y después voy a agregar la leche y el azúcar. Voy a agregar la leche. Voy a agregar la leche. Y en mi cara restos de maquillaje Entonces trato de hacer una limpieza antes de dormirme de mi cara Una limpieza profunda con este gel Y después me pongo mi crema de noche Y ahora sí estoy listo para irme a dormir Gracias por ver el video Justo para mí poderles compartir un poco de mi rutina Estoy contenta de que ustedes me hayan acompañado en una tarde normal Con nosotros ya por fin vamos a disfrutar un poquito de las vacaciones Van a estar mis rutinas un poquito menos pesadas Ya vendrán más adelante más videos de limpieza Que yo sé que a ustedes les encanta Entonces me voy a estarle echando ganas para grabarles más seguido ese tipo de videos Y bueno muchas gracias por sus buenos comentarios Por el apoyo en los últimos videos Y bueno yo estoy bien contenta de que ustedes sigan aquí Muchas gracias a las personas que se siguen sumando a esta gran familia Muchas gracias por su apoyo Diosito me los cuide mucho 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 Y bueno nos vemos hasta la próxima Adiós Gracias a las personas que se siguen sumando a esta gran familia